Hola Mesh, yo soy Lifeless trayéndoles las noticias de nuestras muñecas favoritas, así que comenzamos. Vamos a empezar primero con DC Superhero Heroes. Sobre la DC Superhero Heroes, pues ahorita parece ser que se han tomado un descanso, unas vacaciones, porque los webisodios normalmente son cada dos semanas. Y ya vamos para la tercera y aún no tenemos, o sea ya pasó la tercera y aún no tenemos webisodio nuevo. Sin embargo, todavía tenemos noticias, ya habíamos dicho que iban a lanzar unas figurillas de acción, especialmente las muñecas, la verdad, esas son una de las mejores figuritas que yo he visto, ya que la mayoría de las figuras solo están articuladas de los codos y de las piernas. Sin embargo, estas van a estar bastante articuladas porque no se tienen codos aquí, sino también en los codos, también en las rodillas y de la cabeza. Y tienen además los accesorios. Y ya están ellas en cajas, como se deben ver, como se van a ver, son muy diferentes a la posición que tienen las cajas de las muñecas. Y también ya tenemos algo que pues para mí me gusta y me encanta y ha revolucionado, es de que vamos a tener el primer playset de DC Superhero Heroes. Sin embargo, no va a ser para las muñecas, va a ser para las figurillas de acción. En la cual pues me encanta porque normalmente estas figurillas de acción están asociadas a los niños y en esta vez están destinadas a un público femenino, o sea, a las niñas. Y podemos entrar a ver a una niña en la caja de las figurillas, lo que pues normalmente, como vuelvo a repetir, estas figuritas son mayormente para los niños o se les atribuye a los niños. Y esta es una revolución que están haciendo, que ya les están atribuyeando como que cualquiera, cualquiera sea niño o sea niña, puede jugar con estas figurillas. O por lo menos puede jugar los muñequitos de acción, que es una realidad, no es algo así nuevo realmente. Bien, esas fueron las pocas noticias de DC Superhero Heroes. Ahora me voy a pasar a las imágenes promocionales de la línea Gateway. Esta línea que está en caja pequeña y pues podemos ver las imágenes de Melody, la de Gina Farber y la de Spectra, pues ya en sus cajas normales. Como se deben ver, pues ya las están vendiendo a Estados Unidos y lo más probable es que nosotros ya empiecen a llegar acá a México, que serían las últimas muñecas antes del reboot de Monster High. ¿Qué es lo que se llama sobre Monster High? Bueno, primero, la que habían dicho, habían puesto esta imagen, esta imagen supuestamente era la imagen de Victoria, porque supuestamente fue retirado el comercial de Monster High por supuestamente las enormes cantidades de dislikes. Sin embargo, pues se creía que se había quitado porque los consumidores estaban bastante molestos porque están haciendo el reboot. Sin embargo, no fue así. Y realmente esta imagen, al final de cuentas, sí se quitó el comercial, pero se quitó simplemente porque la imagen presentaba a un niño dentro del comercial de las muñecas de Monster High, lo cual al público no le gustó. Y esto pues se me hace igual nuevamente. Monster High sigue generando polémica, sigue generando, sigue traicionando su lema de no discriminar, de no ser tú mismo. Y obviamente el quitar por pool, porque la gente no le gustó ver a un niño en un comercial de muñecas, se me hace realmente ridículo, se me hace mucho extraño. Y sobre todo más porque Barbie ya había lanzado en su comercial de Mochino, de Barbie a Mochino, a un niño. Y el niño sí estaba jugando con la muñeca. Y en este suelo es el niño que está puesta, ya ni siquiera estaba jugando con ninguna muñeca, estaba en el comercial. Entonces se rumorea que se sigue haciendo una campaña de autosabotaje, que Barbie está autosaboteando a Monster High, o sea, Mattel se está autosaboteando con Monster High para que al final y al cabo puedan darle un descanso a Monster High. Ese es el rumor que hay, aunque se me sigue siendo un poco inlógico, pero pues igual Monster High se sigue traicionando cada vez más con este reboot. El hecho de ya no ser tú mismo, ya no ser quien tú eres, ya no ser nada, literalmente ser perfecto como Barbie. Y pues realmente igual se me hace muy tonto, muy ridículo que la gente venga a decir que no deben ver a un niño jugando con muñecas cuando la realidad es que muchos niños compran muñecas y sobre todo por Monster High, porque Monster High ha hecho que muchos niños quisieran comprar las mismas muñecas porque les han gustado, pues son muy diferentes. Siguiendo con el reboot, poco a poco se van dando más información y se nos va confirmando más. Se rumoreaba que Mattel había filtrado una lista de qué personajes se iban a mantener en la serie y qué personajes iban a ser completamente descartados. Sin embargo, pues esta solo se había una lista y entre los personajes que se encontraban para salir tenemos a... Que son los personajes que se van a quedar y entre los demás que se van a ir, pues los no mencionados, que entre ellas estamos a las Frimers, las ocho Frimers. Amanita, Abea, Batsy, Bonita, Casta, Claudia, Clau, Elizabeth, Finnegan, Invisibili, Garroth, Gigi, Gilda, Heath, Honey, Kiyomi, Kiersin, Lorna, Marisol, Nathan, Operetta, Perry, Pear, Porter, Osea, Posefony, Miaulody, River, Robeca, Escara, Sirena, Esquelita, Slow Mo, Twilight, Bandala, Byber Ring, Guaidona y la directora. Lo que significa que todos ellos... ¿Cómo se reformó esta nueva... cómo le dio más peso cuando Mattel, Monster High, lanzó imágenes en las cuales tienen la campaña Yo Soy o I? Seguida de alguna frase como en el caso de Cleo, I am cool, yo soy cool. Solo reformaron que estos personajes, esta lista era cierta, los personajes que están apareciendo son los que se van a quedar y los personajes que no aparecieron pues ya son personajes que de plano van a terminar desapareciendo. Entonces pues prácticamente es quitar la mayoría de todos los personajes que una vez crearon. Bien, esas fueron las noticias de Monster High, ahora me voy a pasar a Ever After High. En noticias de Ever After High ya tenemos el tráiler de Juego de Tronos, de Dragon's Game, de la cual se va a estrenar este Netflix el 29 de enero, o sea, de este mes. Y ya pues ya tenemos de qué va a tratar porque esta película prácticamente fue invisible ante los ojos de todas las demás personas porque todos... o sea, cuando se filtró el tráiler que no debíamos haber visto de Epic Winter, pues ya todos empezaron a hablar de Epic Winter, entonces de Dragon's Game no se decía nada más que de las muñecas, entonces no se sabía realmente la trama. Y en este tráiler ya podemos ver. De todas formas, no se preocupen, la otra semana tendremos el análisis extenso de todo lo que posiblemente veremos o de las teorías que nos generó el tráiler. No se lo pierdan la otra semana. También ya tenemos el video de la canción Princess Shining o Las princesas brillarán, las cuales la pueden encontrar también en el link en la página de nuestro Facebook y ahí pueden ver tanto su versión en inglés como la versión en español y pues me gustaría que me dijeran en los comentarios qué versión les gusta. La versión en español con la versión en inglés. También ya tenemos el tamaño de cómo van a verse los dragones, los muñequitos de los dragones, los cuales son un poco más grandes del tamaño de lo que viene la mascota o el dragón que viene con Poppy, pero pues no son tan grandes como las muñecas. Son bastante curiosos, son bastante tiernos. Y pues igual, hablando de los dragones, ya tenemos el empaque, el cual pues termina siendo muy desilusionante porque se esperaba que los dragones vinieran, no sé, en una caja donde vinieran los tres, pero su venta va a ser completamente separada y los dragones simplemente vienen en una bolsa, los cuales pues le quita pues el hecho de verse profesionales. Parecen muñecos piratas de la Zebra After High. No tienen el mismo visto que tenían las que tienen normalmente ver en una caja de Rafter High. Entonces pues eso terminó desilusionando y pues simplemente nos dice que más que él se quiere ahorrar en todo lo que se quiera ahorrar. Una de las cuestiones que yo sí digo que no van a llegar a México simplemente por la razón de ser en bolsa. Y pues una de las razones, aunque nos duela mucho, es de que pues por lo menos en mi ciudad, cada vez que voy al súper siempre termino encontrándome cajas abiertas, muñecas en accesorios, sin brazos, sin zapatos. Entonces pues si una muñeca que viene en una caja pues tanto de cartón o de plástico a la persona o a los niños o quien sea, se le hace muy fácil quitarle los accesorios, ¿quién me va a decir que un dragón en bolsa no va a ser tan fácil como abrirlo y sacarlo y llevarlo? Entonces pues le resultaría pérdida a la tienda y no se haría en ninguna cuestión. Entonces pues simple y sencilla razón, esa es una de las, mi opinión personal por la cual no creo que estos dragoncitos lleguen a venir a México. Y finalmente ya tenemos, siguiendo hablando de la nueva generación de Brafter High que nos viene para la mitad o incluso podría llegar antes para febrero o marzo, tenemos los imágenes promocionales primero de Rosabella. Rosabella pues podemos ver tanto la muñeca y qué accesorios va a tener. De la línea Birchit Ball y pues se ve curiosa, recuerdan esa línea tiene aroma y también tenemos a Cedar Woods, también cómo se va a ver la muñeca y cómo va a venir este, cuáles son los accesorios. Todos los accesorios están inspirados, su ropa está inspirada en elementos de dulce y sus accesorios como de regalo. Entonces recuerden, esas muñecas igual como ya dije tienen aroma, no sabemos si las siguientes también van a tener aroma. Ahora pues simplemente me voy a pasar a, bueno con eso hemos terminado las noticias de Brafter High, ahora me voy a pasar a Rosabella. Bien, en cuestión de saludos pues vamos a mandarle un fuerte saludo, recuerden que se los mando con mucho amor, les mando un beso, un enorme abrazo, les agradezco mucho por seguir viendo el canal. También ya que estoy mandando saludos quiero pues disculparme porque siempre trato de grabar en el cuarto donde están todas las muñecas para que puedan ver como que el canal está centrado de muñecas, pero a veces no puedo, en ese momento me encuentro en la escuela y pues nuevamente pido una enorme disculpa, no quiero dejarlos por escenografía, prefiero mejor grabar un video e informarlos que tener una buena escenografía, yo sé que es importante, pero pues prefiero seguirlos manteniendo informados en todo momento, sin dejarlos en el video. Bien, los saludos pues esta semana van a ser para Carmen Soto, Cristina, Cristian Brown in Wonderland, Paraíso Ever After High, Celeste Love, Jesús Torres, Sophie Brown Ever After High, Jesús C, Raven Queen Rebel, Ale Ever After High Muñecas, Lucas Charming 2, Monster Queen My Little Pony, Kobato Monster High Ever After High, Alexis Morales, Hena Ever Monster, Jaime Ocampo y pues ahora, pues a petición de un fan, perdón, de un suscriptor, hemos decidido hacer una nueva sección que vamos a hacer todos los meses a final o inicio de mes, todavía lo estamos decidiendo, en las cuales vamos a nombrar a tres suscriptores que pues han de, que demuestran ser como que los más seguidores del canal, en donde pues se les va a dar la medallita del mes, que son los suscriptores que pues hemos visto que tienen mayor participación, no quiere decir que pues obviamente sean sobre todo el mayor fan, sino que son entre los que hemos visto, porque había más, pero solo queremos nombrar a tres, y pues trataremos de que las siguientes semanas sean otros tres diferentes, a los que ya les tocó la medallita. Y la medallita o el listón de este mes van a ser para Applewhite, Brandon P. y Darcy Villafago Orán. Estas tres personas son las que pues hemos visto que nos comentan, ven los videos, comparten los videos, comentan en la descripción de los videos, también nos escriben mucho en Facebook para hacer plática, y también comparten las publicaciones de la página del Facebook, y también nos hablan en Facebook, comentan todas las publicaciones de Facebook. Así que pues esta semana pues ustedes son los ganadores, felicidades, les puede tocar a la siguiente y el siguiente mes, a otras personas, siempre y cuando pues nos estén demostrando que son muy seguidores del canal. Y ya sé lo que todos han estado esperando, quién ganó el concurso de la Raven in Wonderland. Quiero aclarar también que pues muchos se han confundido, piensan que voy a dar todo el playset, me hubiera gustado darlo, sin embargo, pues ya había explicado por qué solo estoy dando la muñeca, y espero que pues si alguien se confundió y pensó que les iba, que entró al concurso y pensó que le iba a dar el playset, pues lamento decirles que no estoy dando el sol a la muñeca, y más que decir, vamos a ver quién ganó. Trisdale, Gable, y aquí podemos ver sus trabajos, o aquí, podemos ver sus trabajos de cómo ganaron. Su inspiración fue Ariana Grande, vimos que utilizó a Gigi y a Aisling para hacerlo, y pues utilizó personajes únicos del cuento Un ojito, Dos ojitos, Tres ojitos para Ever After High, y de Monster High utilizó los genios, que pues obviamente estaban entre las reglas de monstruos que podrían participar. Así que tú eres el ganador de este nuevo concurso, prometo hacer un concurso próximamente, y en caso de que no me pueda comunicar esta semana, nombraré a un siguiente ganador para la próxima. Bueno, sin más que decir, yo aquí me despido, recuerden mi nombre es Lifeless, si les gusta el video, pulgar arriba, suscribir y compartir el video. También no olviden visitarnos en Facebook, donde voy poniendo todas las noticias que hemos tenido hasta ahorita en la semana, y también olviden visitarnos en Twitter, donde pongo toda la información y noticias que igual tenemos, y como digo, se me hace siempre mucho más rápido utilizar el Twitter para ver las noticias, que luego pueden checarlas más a detalle en Facebook. Bueno, sin más que decir, nos vemos en el video de la semana. Chau.